Ayer le pedía a José, hombre, no me has dado ninguna directriz para que pueda presentarte con Milfo, como debe ser. Y me dijo, va, ya te lo sabes todo, no pasa nada, ya todo el mundo me conoce. Pero siempre está bien hacer una pequeña introducción y voy a intentar hacerlo de la manera más digna posible. Así que José Tarragó para mí es el decano ahora mismo de nuestra sección española de la Sociedad Teosófica. Ahora mismo es vicepresidente de la sección española. Fue presidente o secretario general de la sección desde 2000 hasta 2006. Y tiene un largo recorrido por el camino teosófico con casi más de 40 años de pertenencia a la sociedad. Ha sido y es un trabajador incansable para diseminar las enseñanzas teosóficas tanto como puede. Yo creo que las disemina incluso cuando está durmiendo. Es un orador muy respetado y muy apreciado sobre múltiples temas desde la perspectiva teosófica. Actualmente es presidente de Ramar Juna en Barcelona desde 2016, donde dirige un estudio semanal y donde da numerosas conferencias y muchos seminarios. Todas ellas se pueden seguir en YouTube. Así que voy a darle la palabra para que nos hable de transformación y purificación como paradigma de lo eterno. José, todo tuyo. Ya, ya, ya. Me había olvidado de sacar el micro. Bueno, pues agradecer sinceramente a Ángeles la presentación y decir públicamente que su presentación de la escuela fue para mí extraordinaria y que de alguna manera despertó en nosotros un interés por esta escuela que vamos a celebrar o que estamos celebrando. Y también felicitar a nuestro querido hermano Martín Lieberman porque su presentación, su trabajo fue admirable, puesto que él expuso particularmente todo lo que él sentía dentro del trabajo teosófico en el que él se ha ido formando. Dicho esto, pues vamos a presentar, voy a presentar el trabajo que he preparado para todos vosotros, que es transformación y purificación, que es el paradigma de lo eterno. Así que, queridos hermanos, queridos hermanos, la teosofía o sabiduría divina abarca toda ciencia antigua y moderna, ya que no puede haber conocimiento fuera de lo que es la divina teosofía o sabiduría. Entonces, ningún estudiante de amplio criterio podrá estudiar la doctrina secreta, la obra capital de la enseñanza teosófica, sin sentirse lleno de admiración ante la profundidad de los conocimientos que en ella se revelan. Verdaderamente, la teosofía es una ciencia, ya que las verdades que proclama no son asuntos de mera creencia teológica, sino de conocimiento directo, adquirido por el estudio, por investigación y laboriosa observación. La teosofía es la ciencia de la vida, la ciencia del alma. La teosofía también nos dice que el mundo es una manifestación del pensamiento divino, en todos los grados de materia que mutuamente se interpenetran. Aparte del cuerpo físico, tenemos otros vehículos de conciencia como todos los otros tres. Por lo tanto, cuando hayamos evolucionado suficientemente a fuerza de repetidas encarnaciones, con experiencias dirigidas hacia la indagación del sí mismo, obtendremos el conocimiento del yo real. No como materia ni forma, descubriremos que pertenecemos al aspecto luminoso del mundo, al aspecto de espíritu que ilumina y en cuerpo de luz nos dirigiremos a la fuente de amor para jamás volver. Queridos amigos, para alcanzar la inmortalidad, la alcanzaremos sólo cuando conozcamos nuestra propia naturaleza interna. Mientras veamos la variedad que nos envuelve, como el pez que se muerde la cola, iremos de muerte en muerte. Para que tengamos el valor de sostener la larga lucha de nacimientos y muertes, la teosofía nos dice que el yo ha de ser conocido. Hoy por hoy, este no es el caso. No nos esforzamos en presumir en aquello que hoy está fuera de nuestro alcance. Sólo a través de la liberación de los sentidos, obtendremos la convicción de que es posible el conocimiento del yo real y verdadero. Nadie puede hallar el yo si no se aparta de malos caminos. Mientras siga aficionado a las inclinaciones externas, el yo quedará oculto, porque el licencioso no puede alcanzar el yo ni aún por el conocimiento. Que lo dicho pueda servir de advertencia a quienes creen que el concepto intelectual sin pureza de vida ni refreno de sí mismo basta para la realización del yo. Pero a esto, la teosofía, lo llamamos la firme subyugación de los sentidos. Ahora bien, nuestra literatura nos describe con claridad el paso por las diversas etapas del camino que conduce de la sombra a la luz. Ya lo dice el antiguo aporismo sobre la verdad. Sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine nuestras inteligencias. El estudiante serio de teosofía o sabiduría divina ha de aprender a separarse de la vida interior física, de la naturaleza de deseo y del sugestivo poder mental para decirse que yo no soy esto, yo no soy el cuerpo. Y decirlo mediante su conducta, lo mismo que dicen sus propios labios. Esto se puede lograr por concentración, fijeza de pensamiento y meditación, liberándose así de esta ligadura. Pero eso no es todo. Después, después viene el vehículo de conocimiento budi, más allá del manas, la razón pura. Y también habrá que aprender a decir, yo no soy esto. Por grande que ello sea. Luego, se obtiene el cuerpo de atma, que es el lugar del gozo superior y aún tendremos que decir también, tampoco soy esto. Tiempo llegará en que podamos decir a su debido tiempo, el ser lo es todo. La Vedanta Baita, así como la teosofía, nos dice, emancipaos de la mente e identificaos con el discernimiento de budi. Emancipaos del discernimiento de budi o la identificación con atma. Emancipaos también de atma e identificaos con la mónada, como el verdadero jivatman. Desechad finalmente el jivatman y únete, uníos con Brahma, el supremo. Y cuando contemplarás el supremo Brahman, alcanzarás la suprema identidad. Por todo lo dicho, podemos comprender porque se dice que el ser se alcanza por pensamiento y también que no se alcanza por pensamiento. Es una paradoca, pero eso es así. El pensamiento eficaz es el que se identifica con la vida y no con la forma. No debe decirse con palabras, sino vivirlo con las obras. Tenemos estudiantes de teosofía con los que yo he hablado en ocasiones que han llegado a la etapa en que ellos pueden decir por sí mismos, y yo me lo creo, que ya no les atraen las cosas del mundo. Pero pocos, pocos o poquísimos son los que pueden decir que nada les repele del mundo. Ellos no deben ni atraer ni repeler, ya que la reputación para el yo es una ligadura tan fuerte como la atracción. Así que mientras sintamos rechazo por alguna cosa viviente, no seremos libres. Eso quiere decir que por repulsión estamos bajo el dominio de objetos externos con los que aún todavía nos identificamos. Amigos míos, posiblemente en ocasiones, sin darnos cuenta, juzgamos la conducta de los demás, pero sería muchísimo más interesante que nos restringiéramos a la nuestra, a nuestro sendero, y procuráramos seguirlo derechamente. Cuando observamos un familiar o un amigo que nos parece que se desliza por un mal camino, no debemos de menospreciarlo, ni tampoco insultar, ni vituperar, pues el yo del familiar o ese amigo, seguro que él no conoce el camino que nosotros calificamos de malo. Pero pienso que posiblemente es el camino necesario que él necesita en ese momento para adquirir las experiencias que le son hoy por hoy desconocidas. Tal vez que las adquiera hasta que las adquiera haya de estar atado pero pienso que posiblemente es el camino necesario que él necesita para poder adquirir la auténtica visión de aquella experiencia que tiene que vivir. El yo escoge el sendero de las experiencias con el fin de que una vez obtenidas se desvanezcan los lazos que todavía le mantienen adheridos a los sentidos y también a las formas. Por lo tanto cuando podamos decir que tal o cual cosa es mala y degradante no podemos decir que el yo vaya por mal camino pues aunque maya nos ciegue el yo permanece sin mácula rechaza igualmente el mal y el bien así que debemos tomarlo todo como fruto de experiencia aprovechándolo y escogiendo cada cual su propio camino. Queridos estudiantes y con discípulos cuando la raíz se corcome se pudre el árbol está condenado a muerte. asimismo ocurre cuando el hombre se convierte en aquello que piensa bajo un punto de vista externo. La idea de que la conducta lo es todo y nada importa el pensamiento reacciona diametralmente contra aquella que juzgaba el hombre no por su conducta sino por sus ortodoxas creencias. Hubo un tiempo en que hubo un tiempo en que se penaba la libertad perdón hubo un tiempo en que se castigaba que se penaba la libertad de pensar sin que fuera eximente la buena conducta sin que se tuviera en cuenta la buena conducta siendo circunstancia agravante el pensamiento que lo llamaba herejía. Ya sabéis a qué época estamos ahora en el 1500. No existe la herejía dice la teotofía porque ningún hombre es juez de otro hombre ni su maestro en la espera de pensamiento sea en religión sea en política moral o sea en filosofía. El pensamiento debe ser libre y sin trabas pues de lo contrario puede surgir una enfermedad crónica progresiva y la muerte pero para que eso sea verdad no saquemos la ilógica consecuencia de que no importa lo que se piense. Tiene grandísima importancia lo que pensamos. Si pensamos erróneamente serán erróneos nuestros actos. Si nuestros pensamientos son rastreros obraremos también rastreramente. Es entonces indiscutiblemente y muchísimo mejor tener pensamientos puros nobles y elevados. Pensar noblemente es para mí lo mejor y no pensar lo peor que podemos hacer no dudemos pues de tener aspiraciones elevadas porque solamente solo la saeta de la sabiduría es capaz de atravesar la frontera que conduce a los reinos superiores. El conocimiento intuitivo es como un sentimiento de felicidad que brota del corazón. Toma la forma de una continua pulsación que es la expresión de la plenitud de la consciencia en algo natural e inherente y por lo tanto es accesible a todos. Esa pulsación está siempre presente pero la consciencia de ello está obstruida por la sobreimposición ilusoria de una mente separada aparte del corazón. Una vez que la ilusión y el falso conocimiento se ha disipado se ha desvanecido por el reflejo de la verdad en mayúsculas manteniéndolo con firmeza volveremos a nuestro propio hogar a nuestro verdadero hogar al estado natural en el centro de lo que se llama o llamamos la cueva etérica del corazón donde el Dios real está siempre siempre presente. así que toda búsqueda en el camino espiritual debe terminar con este descubrimiento con esta revelación cuando esto ocurre la mente se libera de la limitación causada por la identificación de los conceptos y los pensamientos volviéndose pura como el éter reflejando la verdad la felicidad auténtica de aquel que mora en nuestro interior todo ser viviente desea ser feliz sin estar contaminado por el sufrimiento y todo ser humano tiene el máximo amor por sí mismo lo cual se debe únicamente a que la felicidad es su verdadera naturaleza por tanto para alcanzar esa felicidad inherente impóluta que es en realidad experimenta a diario cuando la mente está silenciosa durante el sueño profundo de es esencial que se conozca a sí mismo el mejor medio de obtener ese conocimiento siempre ha sido y siempre será la búsqueda del yo real atma cuando la mente es el instrumento de conocimiento y también la base de toda actividad se apacigua y silencia pesa la percepción del mundo externo como una realidad objetiva a menos que cese la naturaleza ilusoria de observar el mundo como una realidad objetiva no se obtendrá la visión de la verdadera naturaleza del yo atma sobre el cual nos formamos la ilusión de percibir la mente es un poder único en el yo real a través del cual se deslizan los pensamientos si examinamos lo que queda después de eliminar todos sus pensamientos descubriremos que aparte de los pensamientos la mente como tal no existe llegar a esa conclusión es haber silenciado en sí mismo todas las tendencias mentales que obstaculizan precisamente el verdadero sendero que conduce a la realidad del sí mismo entonces nos daremos cuenta que los pensamientos en sí mismos constituyen la mente y que sólo a través de esta verificación la mente puede llegar a pacificarse y a serenarse y mantenerse quieta y serena y uno entonces tiene la oportunidad de poderse establecer en el yo porque realmente lo que se establece en el yo ¿qué es lo que se establece? la conciencia la conciencia que actualmente está funcionando en el mundo de las formas cuando silenciamos las tendencias mentales y los pensamientos se terminan automáticamente la conciencia accede a un plano superior porque ya no hay tendencias mentales a las que atender lo importante de todo el proceso del desarrollo interno del hombre es la apertura de la conciencia hacia una conciencia superior nuestra conciencia actualmente está anclada en la mayor parte del día en las cosas externas fijaros que es importante tener en cuenta este proceso porque si nosotros decimos constantemente que hemos de encontrar la entrada hacia el conocimiento real de aquello que somos en el sí mismo eso necesita una atención pero la mayor parte del tiempo estamos conectados externamente es decir que nuestros ojos miran hacia afuera no miran hacia adentro miran hacia afuera si miran hacia afuera ¿qué es lo que está ocurriendo? nos estamos alejando de la realidad del Dios y para poder entrar en contacto con la realidad del Dios tendríamos que tener constantemente pensamientos de elevada naturaleza que correspondan a la vibración del mana superior entonces tener esta visión de que si vamos hacia afuera nos alejamos del núcleo de la cueva etérica del corazón donde mora el ser real de aquello que somos entonces nunca lo encontraremos tenemos que empezar por las disciplinas que la que la teosofía nos presenta y a través de estas mismas disciplinas vamos controlando la mente porque el instrumento más eficaz para terminar con los apelos que existen en la naturaleza del hombre es precisamente cambiando la polaridad de la mente en vez de que la mente se dirija hacia afuera intentar durante el tiempo más posible largo llevarla hacia adentro ahora bien todo estudiante debe de habilitarse y comprometerse con el estudio obteniendo obteniendo el tiempo y también la capacidad suficiente si verdaderamente ansia el conocimiento de primera mano hoy por hoy recibimos el conocimiento de segunda y de tercera mano el conocimiento de primera mano viene del corazón viene del yo real auténtico ese es el conocimiento al que tenemos que intentar alcanzar llegar al conocimiento de esta propia realidad porque es un conocimiento de primera mano porque viene del mundo interno viene del yo divino de Dios superior y al mismo tiempo viene directamente de alma también nos es indispensable pues haber alcanzado un cierto nivel de purificación en nuestros vehículos porque si no hay una purificación de nuestros vehículos por mucho que pensemos en las cosas espirituales nunca las alcanzaremos porque el yo divino nunca se podrá expresar a través de una forma material como ser humano con tendencias físicas etcétera etcétera así que para alcanzar este cierto nivel de purificación en nuestros vehículos de conciencia tales como el físico el astral y el mental para que actúen pues como perfectos instrumentos como perfectos vehículos de conciencia en sus investigaciones por los mundos de materia sutil actualmente la teosofía se la define como una síntesis de las verdades esenciales de religión ciencia y filosofía la meta de la filosofía es lograr el conocimiento del uno en mayúsculas es decir el conocimiento de la unidad mediante la razón Platón discípulo de Pitágoras y Sócrates en su tiempo dejó escrito aquel que conoce la unidad es un filósofo y a ese lo amo lo estimo como un Dios queridos amigos queridas amigas todos sabéis que la teosofía es la filosofía de la vida y nos aprende como el sistema solar es una magnífica manifestación de la vida divina con el hombre haciendo parte de ella que no es un cuerpo que tiene alma sino que es un alma que tiene cuerpo a su disposición al parecer hay varios mundos que mutuamente se interpenetran y que simultáneamente nos rodean aunque en nuestra conciencia conciencia vigílica solo nos damos cuenta del más denso de ellos el físico y no obstante todos nosotros así como toda la humanidad entera progresamos vida tras vida bajo las leyes de la reencarnación y karma hasta que finalmente nos damos cuenta que la unidad de todo lo que existe así como del conocimiento del uno en menos con toda seguridad podemos decir que somos cada uno de nosotros el arquetipo de nuestro propio destino posiblemente cosechando en cada existencia lo que hemos ido sembrando en anteriores vidas vamos a seguir en esa línea de la teosofía o ciencia oculta profundizando hacia el interior mediante la estrecha cooperación de la mente que en realidad es la fuente de la felicidad y la fuente del sufrimiento a menos que encontremos la causa auténtica de la satisfacción interna el bienestar interior y la iluminación no habrá forma de encontrar la paz y la liberación en este mundo de las personalidades en el que nos encontramos se necesita urgentemente una auténtica revolución llevada a cabo dentro de nuestra propia mente aunque se busca desesperadamente el beneficio exterior las personas internamente experimentan un gran vacío ya que lo exterior no satisface en ningún caso su mundo interno todo es una creación de nuestra mente una vez que ella se ha pacificado todo comienza a percibirse con una luz adecuada mucho más tranquila y también mucho más sosegada todos absolutamente debemos purificar la mente para llegar a desarrollar una verdadera comprensión entre los hombres y todas las criaturas vivientes para que todos juntos podamos vivir nuestra experiencia sin conflictos la persona puede hacer lo que a ella le plazca siempre y cuando permanezca internamente desprendida y desapegada desapegada de lo que haga en tal caso no se encadena y puede permanecer liberada en su ser interno lo cual es una ayuda ese conocimiento que el individuo puede hacer lo que le plazca siempre y cuando no se apegue a aquello que está haciendo porque cuando hay repetición hay apego pero cuando el individuo hace algo que debe de hacer dentro del plano físico y no siente apego el alma está liberada dentro de su propia conciencia una persona cuya mente está constantemente repleta de deseos pensamientos dudas y temores cómo puede aproximarse a la verdad en mayúsculas también teniendo siempre presente que sólo la verdad nos hará libres ya en el libro del Raja Yoga del señor Slater que supongo que todos vosotros conocéis en él se nos aconseja seriamente la purificación mental y es porque sin ella la verdad se oculta al aspirante todos nosotros sabemos por propia experiencia que en sociedad es difícil poder mantener la mente independiente ya que surgen siempre cosas que se apoderan del contenido mental que lo absorben y le llegan incluso a esclavizar los aspirantes al estudio teosófico deberíamos venir a la sociedad no para obtener sino para dar para ser colaboradores de los maestros esparciendo por doquiera la luz del conocimiento que estamos logrando actualmente por tanto me atrevo a decir que es un privilegio ingresar a la sociedad teosófica trabajar en ella es nuestra propia recompensa es una de las mayores oportunidades de labor altruista que la vida ofrece al futuro estudiante es una gran ventaja personal para todo aspirante ya que al formar parte de un organismo viviente y puesto que comparte una vida que es de orden más elevada tanto en calidad como en profundidad es el contraste de su propia vida individual en otras palabras su conciencia llega a unirse con la de los líderes del movimiento y mediante ellos con los maestros de sabiduría los reales fundadores internos de la sociedad teosófica así que la aplicación práctica de la teosofía es filantropía y el verdadero teósofo es siempre un filántropo no olvidemos que el trabajo es muchísimo más provechoso y efectivo cuando se efectúa bajo un esfuerzo conjunto como puede ser el de ese encuentro telemático como es la escuela de verano de teosofía que estamos celebrando tened presente que el progreso espiritual y social del mundo se puede obtener mucho mejor bajo la guía de los grandes seres que respaldan nuestra sociedad teosófica que por personas aisladas por más sinceras y bien intencionadas que éstas sean estoy convencido de los que habéis ingresado en el núcleo de la sociedad teosófica es fruto del esfuerzo realizadas en vidas pasadas así como el estudio de la sabiduría antigua y por haber trabajado en la difusión del conocimiento espiritual las personalidades seguramente con toda seguridad no lo recuerdan ya que vuestros cuerpos son otros y éstos no pueden recordar lo que han vivido pero el ser interno que muera en vuestro interior sí lo sabe y todo el conocimiento adquirido reside en la superconsciencia la prueba de tal memoria está en la consciencia viva y alerta en los planos superiores y radica en el hecho de que sois capaces si os lo proponéis de abarcar rápidamente todos los principios fundamentales de la teosofía y sentir aflorar las antiguas memorias del conocimiento asimilado en pasadas vidas entonces la ley es la ley oportunidades logradas no pueden dejar de fructificar por lo tanto el buen karma unido a la sociedad teosófica ya que en el pasado seguro os ganasteis precisamente el derecho de pertenecer a ella ya sabéis aquello de que el teósofo no nace se hace y que para ser teósofo antes hay que ser una buena persona y para ser ocultista antes hay que ser un buen teósofo siguiendo esa pauta iremos viendo que lo que tenemos que hacer ahora es ser una gran persona una persona que atiende a los demás que escucha a los demás que no se enfrenta a los demás y que siempre está a punto para ser un punto de apoyo hacia los demás con una comprensión excelente porque esto ser buena persona y no se puede ser teósofo si no se es esa buena persona con estas actitudes con estas facultades que permiten al individuo saber escuchar con paciencia todo aquello que está a su alrededor todo aquello que los demás quieren comunicar si esto se hace el individuo poco a poco va cambiando su naturaleza humana en algo superior en algo que lo acerca al nivel del teósofo antiguamente no se llamaban teósofos a los pertenecientes a la sociedad teosófica es ahora que llamamos teósofos a cualquier miembro de la sociedad teosófica antiguamente se les llamaba estudiantes de teosofismo teosofistas eran eran miembros teosofistas que estudiaban la teosofía porque para ser teósofo antes hay que prepararse prepararse quiere decir estar en un estado de conciencia abierto hacia todos los temas porque el hecho de ingresar a la sociedad uno puede capacitarse para servir de canal a través del cual verter vida espiritual a su bar en su casa y en el medio ambiente en el que se mueve además tener el honor de ser utilizado por los guardianes de la humanidad en su gran labor de apresurar de apresurar la evolución del mundo y elevar su espiritualidad esto también cabe en apartados de la enseñanza teosófica en que también se nos dice que el estudiante puede coger la la cualidad de acelerar el proceso de su evolución acelerar el proceso de su evolución quiere decir poner todo aquello que él puede para alcanzar la cima que se ha propuesto en esta encarnación así que a medida que el estudiante vive las verdades éstas llegan a ser parte de él así como se nos dice que es bello lo que hace belleza teósofo es quien hace teosofía eso es así todo estudiante deberá de esforzarse deberá de capacitarse conocerse a sí mismo y conocerse más a sí mismo más allá de toda etiqueta de esa manera el contacto directo con la sociedad teosófica lo protegerá contra la parte baja de su naturaleza librándolo del tedio o indolencia en el trabajo por la fatalidad práctica y por el bien estar de la humanidad en todo el mundo los miembros de la sociedad tenemos los mismos ideales tenemos las mismas creencias eso naturalmente nos une en estrecha amistad esa amistad nace de esa amistad nace una gran cooperación y con esta viene la realización de nuestra fuerza la sociedad teosófica es como una enorme planta eléctrica que genera gran fuerza tanto espiritual como temporal para la ayuda y guía de la humanidad además la filiación a la sociedad teosófica confiere el privilegio de manejar su fuerza y de ser una de las fuerzas directoras y espirituales del mundo aunque sean pocos o muchos los miembros de una rama agrupados en armonía forman un centro a través del cual trabaja el maestro y a propósito uno de ellos dejó dicho donde dos o tres se congregan en mi nombre yo estoy en medio de ellos así que el centro espiritual del corazón del corazón como antes he mencionado la cueva etérica del corazón aunque no muy bien conocido es uno de los misterios mayores de la literatura oculta así que como estudiantes serios de teosofía anhelamos algunas ideas del alcance y grandeza filosófica aunque solo sea pues a vista de pájaro sobre las sobre lo que son las realidades internas en que están ocultas es lo que esperamos encontrar todos nosotros la comprensión de todo el contenido la comprensión de todo el contenido de esa exposición extremadamente condensada del conocimiento esencial que se necesita para ir por el sendero del ocultismo práctico lo que sí me parece que está claro es que el aspirante está envuelto en este mundo con sus ilusiones y limitaciones y no se da cuenta de la divina naturaleza no es necesario que tenga un conocimiento detallado de cosmogénesis para ese objetivo solamente se precisa ese esencial y fundamental conocimiento con respecto a la naturaleza del universo y ver con clara luz la manera de comportarnos así como los medios indispensables para la liberación así como hay tres grandes etapas en la evolución del ser humano en las que nos encontramos en la segunda en el medio de estas tres grandes etapas cuya primera etapa es la individualización que es salirse y entrar en contacto con el reino humano y tomar directamente la dirección de su propia evolución esa sería la primera etapa esa es la que ya hemos recorrido y que nos encontramos actualmente en la segunda etapa por lo tanto hemos hecho un recorrido de una etapa y estamos en la segunda etapa de la evolución humana en esta segunda etapa de la evolución humana se trata de llegar a conocerse uno a sí mismo y superar todas las pruebas que la vida te presenta por delante para adquirir la convicción que toda la solución está en el conocimiento del sí mismo esta es la etapa de la enseñanza en la que la teosofía pone muchísimo hincapié no solamente la teosofía Vedanta Advaita y otras enseñanzas que de alguna manera culminan siempre en busca de la verdad estamos en el proceso de la búsqueda de la verdad y donde está la verdad no está fuera de nosotros la verdad está en nosotros y para llegar a la verdad hemos de llegar a nosotros mismos y cuando hablo de nosotros mismos hablo de la realidad inherente que mora en el interior de vuestro corazón porque la realidad el átomo viviente divino de Dios que llamamos el Dios real eso está en la cueva etérica del corazón y hemos de alcanzar ese punto de conciencia porque nuestra conciencia donde está actualmente en el mundo a pesar a que le dedicamos cierto tiempo y eso es verdad a pensamientos elevados que conduzca esa conciencia hacia lo elevado hacia ese cuarto plano superior de la mente donde realmente empezamos nosotros a rascar llamando llamando ya sabéis aquel dicho popular llamad llamad y se os abrirá estamos haciendo esto ¿con qué? con la conciencia con la conciencia real de aquello que somos eso está llamando a la puerta y a medida de llamar algún día la puerta se abrirá y cuando esta puerta se abrirá estoy convencido que caeréis de rodillas y que alguien detrás de la puerta pondrá la mano sobre vuestra cabeza y os dirá deja de llorar porque lo que haremos lo único que sabemos hacer en ese momento será llorar de satisfacción de algo increíble que estamos viviendo algo que va a suceder y que hay que prepararse para ello prepararse en el sentido de llegar a comprender el auténtico sentido sentido de las enseñanzas teosóficas que conducen a ese despertar de la conciencia real de aquello que muere en nuestro interior y que ahora esa conciencia está trabajando en el mundo mental concreto pero ya sabéis lo que hemos dicho anteriormente que la mente es la fuente de la felicidad pero también la fuente del sufrimiento también en estas tres coincidencias de estas tres alas hemos dicho que nos estamos preparando para poder alcanzar la conciencia real del ser esa conciencia real del ser nos conducirá precisamente al dintel de otra etapa a ese dintel de otra etapa que es precisamente el del adecuado estas estas tres etapas coinciden totalmente con las tres grandes salas de la evolución las tres grandes salas de la evolución se dan la primera el nombre de lo que es la sala de la ignorancia la segunda es la sala del conocimiento y de prueba y la tercera es la sala de la sabiduría por lo tanto si trabajamos directamente con esta enseñanza cultivamos la conciencia hacia el mundo superior esta se podrá situar en el dintel de esa sala de entrada la sala de la sabiduría que es lo que estamos intentando hacer aunque no lo sepamos me encuentro en estos momentos en la recta final de mi exposición pero no quiero terminar sin deciros que vosotros miembros estudiantes simpatizantes serborosos de la verdad pura estáis en la etapa de iniciar una auténtica auto transformación de vuestro ser mediante vuestra purificación interna y acciones altruistas anheláis calificaros para ser discípulos de uno de los grandes maestros de sabiduría hoy por hoy somos estudiantes aspirantes al discipulado aspirantes no discípulos porque la personalidad nunca será el discípulo el discípulo es el ser divino que mora en la cueva etérica del corazón ahí está esperando la purificación total mental emocional y física de los vehículos de conciencia para poder para poder manifestarse a través de ellos con plena libertad porque hoy por hoy el yo divino superior no puede manifestarse a través de una personalidad que está dominada por los sentidos con toda seguridad que seréis eficazmente ayudados si tomáis la decisión de tomar este sendero este camino en vuestros esfuerzos en apresurar vuestro progreso en el sendero a prueba en el que seguramente muchísimos de nosotros nos hallamos para elaborar en unas pocas vidas la evolución que de otra manera requeriría muchísimos miles de años la divina sabiduría o teosofía en el pensamiento occidental además de ser esencialmente un sistema de conceptos filosóficos y religiosos es una filosofía de vida es una realidad viviente que sólo se puede percibir cuando se cumplen ciertas condiciones en la mente y en el corazón si deseamos saber qué es la sabiduría divina en su más íntima esencia y experimentar la verdad suprema que trata de comunicar las supremas doctrinas del ocultismo o teosofía debemos de convertir nuestras ideas espirituales en vida espiritual para para lograr las condiciones requeridas de mente y corazón conocer esta realidad directamente en la etapa final y proveer gradualmente las necesarias condiciones para este propósito el aspirante a la autotransformación debe emprender su naturaleza y aprender a distinguir la percepción espiritual de la comprensión intelectual son dos cosas completamente distintas no tienen nada que ver una con la otra con la cual frecuentemente se la complice su naturaleza es una clase nueva de percepción que desconocemos por ahora que permite a todo lo que está presente en nuestra consciencia lo veamos lo sintamos como si fuera una nueva luz desde una superior dimensión la realidad puede ser vista solamente a través de una recta percepción directa y penetrante el estudiante en el buen sentido de la palabra a realizar la teosofía paradigma y transformación según reza el genérico de esta escuela de verano al principio aparece como iluminado por un fugaz relámpago del paradigma de lo eterno al propósito de la vida y por las hendiduras de ese paradigma percibe sin ver la luz gloriosa del uno sin segundo pero si la percibe y la percibe directamente como un destello que proviene del corazón entonces queridos amigos para terminar se establecen cambios en su consciencia y con gran ansiedad dirige sus ojos al cielo disgustado por lo temporal porque aspira a lo eterno ese relámpago fugitivo desaparece pero él ha visto él ha percibido con esa percepción divina del alma ahora bien para vivir esa vida universal esa vida espiritual esa vida de absoluto hay que morir como yo personal para nacer como yo espiritual a ese estado se le llama el dos veces nacido cabría preguntarnos honradamente estamos realmente dispuestos a disolver nuestro yo personal de manera que el sistema de autotransformación y purificación está emparentado con el camino iniciático y que no es el camino simple de las creencias por el que andan los muchos es realmente un camino de retorno es un sendero que corresponde a la consciencia que en vez de avanzar metros geográficamente avanza de un estado de conciencia a otro estado más profundo y abarcante que el interior y un último aspecto que quiero dejar en vuestra mente y en vuestro corazón que con cuatro palabras quiero referir todo cuanto he dicho en esa horita de trabajo la transformación y purificación es completada por la autorrealización es una divinización del hombre es una muerte y un nuevo nacimiento así es que de las cenizas del individuo viejo nace un individuo nuevo toda la transformación se realiza a nivel interior es decir en el vintel del vestíbulo de la sabiduría muchísimas gracias muchísimas gracias tarragó por esta excelente e inspiradora charla que nos has dado conferencia estoy segura de que muchísimos de los que te hemos escuchado hemos estado apuntando muchas cosas y tenemos han surgido preguntas ya tenemos unas cuantas pero vamos a dar un espacio de tiempo para que quien quiera preguntar más pueda formular sus preguntas a través del chat si puede ser que las preguntas sean cortitas porque si no se come el tiempo de otras preguntas si si las preguntas son cortas la respuesta no sé si será corta porque será corta vale entonces bueno pues esto ya un poco para resumir de una manera muy con dos pinceladas para mí ha sido muy interesante este recordatorio de que el mundo es una manifestación del pensamiento divino y por lo tanto como es arriba es abajo que quiere decir que nuestra vida y nuestro mundo nos lo creamos a través de nuestro pensamiento entonces bueno esta esta insistencia tuya en que es necesaria una revolución en nuestra mente porque todo es creación de nuestra mente creo que es uno de los puntos importantes de los que tenemos que tomar conciencia porque pienso que en realidad la mayoría de nosotros estamos todavía conectados hacia afuera y nos cuesta bastante aplicar las disciplinas que nos enseñan para acabar con los apegos y todo esto pero si empezamos observando cómo funciona nuestra mente creo que puede ser una clave para empezar este conocimiento de sí mismo en unas en el ABC ¿no? porque bueno este conocimiento es como bastante largo entonces si os parece vamos a dejar diez minutos diez minutos ahora son las diez y dos o las once y dos perdón y si os parece volvemos a las once y diez para que José Tarragó pueda tomar las preguntas y contestarlas no sé Ramón si 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 lo dejamos así o si entramos ya directamente a las preguntas ¿qué te parece? yo creo yo creo que hay suficientes preguntas para empezar y si van llegando te las iré pasando sin problema ok pues entonces José Tarragó si no te importa vamos a empezar con las preguntas ¿vale? de acuerdo mira a ver la primera si nuestros pensamientos están condicionados por nuestra memoria personal ¿cómo podemos hacer para deshacernos de lo condicionado? Todos sabemos que nuestros pensamientos por lo general van hacia afuera hacia el mundo de las formas están condicionados por las tendencias mentales la teosofía nos dice algo que es muy importante que debemos de tener siempre en cuenta se nos dice que la mente concreta existe porque hay tendencias mentales si no hubieran pensamientos de ambiente que provienen del exterior estas tendencias mentales se fundirían entonces lo importante es saber de dónde proviene el pensamiento porque la mente concreta es hija de los pensamientos eso a veces no se dice mucho pero hay que tenerlo en cuenta la mente concreta existe porque hay pensamientos y cuando se nos dice que hay que meditar hay que desprenderse de todo pensamiento porque es la única razón que tenemos para elevar la conciencia a los planos superiores cuando no hay pensamientos mientras hay pensamientos nuestra mente está funcionando pero en realidad si no hubiera pensamientos no habría mente concreta por lo tanto la manera de poder solucionar este problema es intentar tener pensamientos elevados y profundos hacia el interior no hacia el exterior y cuando el individuo se acostumbra a tener ese tipo de pensamiento los otros las otras tendencias mentales se van debilitando porque no tienen entrada y la mente se va apatiguando se va serenando hasta que finalmente cuando logra terminar con todo este trabajo la mente concreta desaparece entonces lo importante como regla general es tener pensamientos elevados y profundos y todo lo demás desaparece la mente concreta como mente exterior cuando no hay pensamientos hacia el exterior la mente no funciona por lo tanto desaparece como cuando os preparáis para meditar entonces pensáis en algo elevado y superior y todo lo demás desaparece hombre si desaparece es que habéis tenido éxito en la concentración porque tener presente que antes de la meditación hay una concentración y si una concentración no se hace como es debido no puede haber una meditación profunda entonces siempre el control estaría en tener el pensamiento por encima de las nubes gracias hay otra pregunta que dice cuando tenemos alguna percepción que creemos espiritual es posible que tan solo sea una ilusión de la mente pueden ocurrir dos cosas mejor dicho tres cosas sabéis que las cualidades de la materia son tres conciencia vigílica conciencia onídica conciencia de sueño profundo pero que nos lleva a un cuarto que es turilla que es el estado de conciencia en que esta deja la mente para entrar en contacto directo con la realidad con la realidad del yo a esto se le llaman aspectos vivenciales estos aspectos vivenciales estos son reales aunque no siempre se guarda recuerdo del mismo por lo tanto no todo lo que se percibe es espiritual porque nuestra conciencia que está funcionando yo diría admirablemente en el plano físico ayudada por el emocional y el mental está sujeta por la personalidad nuestra conciencia sujeta en la personalidad y para poder obtener aspectos vivenciales de un mundo superior al mental superior entonces este individuo tendría que tener ya un acercamiento por lo menos rozar la purificación un acercamiento a la purificación no ser totalmente perfecto pero por lo menos rozar la perfección y ahí pueden haber ciertos aspectos de conciencia vivenciales que ocurren en los planos internos y que dejan no la totalidad de su recuerdo pero sí un cierto recuerdo ambiguo pero un cierto recuerdo en la personalidad gracias otra pregunta es ¿cómo podemos saber cuando llega algo directamente del corazón o llega de la personalidad? bueno vamos a ver cuando llega de la personalidad como ya la conocemos ya sabemos de dónde viene cuando viene del corazón como no lo conocemos entonces nos llamará la atención y diremos ¿eso qué es? esto es algo que nunca he experimentado esto es algo nuevo vamos a seguirlo vamos a escucharlo vamos a penetrar la consciencia de adentro a ver qué es lo que viene eso sería cuando viene del corazón si es algo que viene del mundo exterior algo que ya conocemos del mundo externo aunque sea raro y difícil de entender pero que viene del mundo externo lo sabemos perfectamente y cuando viene del mundo interno viene del corazón no viene de un sitio distinto al corazón todo viene a través del corazón donde realmente hay el núcleo de la realidad del yo que mora ahí esperando el momento como hemos dicho de poder a ver cómo te lo explico mejor dicho el pensador no hablo de la mente el pensador está asentado en la cueva etérica del corazón este es el pensador este es el auténtico ser que piensa y luego el pensador cuando quiere lanzar un pensamiento que viene de dentro utiliza el mana superior porque el mana superior es el vehículo del yo de la transmisión de lo que él siente quiere dejar llegar hacia esa personalidad y como bien dijo ayer no recuerdo el nombre suyo Martín sí Linderman hay ese antakarana ese antakarana que puede transmitir del mental superior al mental interior pero este individuo tiene que haber construido el antakarana porque el antakarana es una ficción para todos nosotros ahora porque no está construido y no está construido y la razón la tenemos muy clara porque no tenemos contacto con el antakarana para obtener el antakarana al man superior tiene que haber algo que nos conduzca hacia eso y que es lo que asciende hacia el mana superior es la conciencia y que es lo que construye este antakarana esos pensamientos elevados profundos de espiritualidad de nobleza todo esto lo que va construyendo etnicamente lo que es ese antakarana y cuando el individuo ha alcanzado cuando el individuo ha alcanzado su conciencia el mana superior este antakarana ya no se necesita para nada porque la mente inferior ha desaparecido se ha integrado en el mana superior por lo tanto no es necesario ese antakarana ya no es necesaria esa comunicación porque el individuo actúa directamente desde el mana superior cuyo cuya dirección está en el corazón gracias jose hay una siguiente pregunta que es en la búsqueda de lo que somos es necesario aislarse del mundo por ejemplo vivir un largo tiempo como eremita como hacen en algunas escuelas este a mi me parece que es el sueño de todos los teósojos de tener una vida de silencio de soledad y de recogimiento porque estamos hartos del movimiento y de las atenciones que prestamos hacia afuera y que necesitamos ese tiempo esta reconversión esa transformación y claro el silencio es fundamental para que esto ocurra el silencio y la interiorización la investigación la indagación sobre de sí mismo ese estado de conciencia continuo con tu propia realidad y esto se alcanza bastante más rápidamente en la soledad y en el recogimiento pero hay algo que debe de ser conocido y es que esto que de alguna manera podamos recogernos en una vida dentro de la soledad y el silencio en la próxima deberemos de estar en contacto con toda la sociedad expresando todo aquello que hemos podido lograr lograr adquirir y como que no han sido transformadas tampoco los aspectos negativos de la personalidad anterior antes de entrar en la del silencio estas se presentarán porque tendrán que ser transformadas pero tendremos eso sí que es verdad tendremos la cualidad y la fortaleza que hemos desarrollado en esa vida de silencio y de recogimiento para poder afrontar todas las cosas fuertes que vengan en la próxima encarnación en contacto con la sociedad pero sí para nosotros ahora nuestra vida próxima sería fantástica si es que la necesitáis hay quien no la necesita claro pero el que la necesita pues para él sería algo realmente extraordinario una vida de silencio de recogimiento en contacto continuo con la realidad del ser y si es posible también con el espíritu de la naturaleza gracias hay una petición para que hables un poco de la diferencia que hay entre un teósofo y un ocultista mira yo todavía no he logrado ser una gran persona para ser teósofo sería sería muy imprudente hablar de lo que es un ocultista prefiero hablar de lo que es una gran persona porque es lo es lo que estamos intentando realizar como una gran persona ser una gran persona es algo que nadie se puede imaginar una gran persona no es hacer una cosa buena una gran persona tiene unas cualidades extraordinarias que son las que se necesitan para ser un teósofo ahora para ser un ocultista esto se lo tendría que preguntar a un auténtico teóso aquel que realmente vive la teosofía por dentro y por fuera yo no puedo contestar a esta pregunta lo siento gracias la siguiente pregunta es los avances alcanzados en la purificación podemos considerarlos consolidados puede haber retrocesos por el karma aquello que sea alcanzado si el individuo continúa haciendo el trabajo en el sendero como es debido eso no se pierde nunca se dice en teosofía de que cuando uno hace un paso hacia adelante un abismo se abre detrás no se puede ir hacia atrás uno decía tu padre puede marcar el paso marcar el paso y hacer lo que hace el soldado no va ni hacia adelante ni hacia atrás marca el paso entonces es una vida perdida porque teniendo la oportunidad de avanzar no ha dado un solo paso avanzar quiere decir dar el primer paso y cuando se abre el primer paso aunque nos paremos hemos avanzado y no podemos ir hacia atrás porque simbólicamente es un precipicio que se abre o una puerta que se cierra como queráis decir por lo tanto si uno adquiere ciertas cualidades en esa autofluificación o transformación si continúa en ese trabajo porque ya no lo dejará en cuanto lo ha empezado encontrar encontrar tanta satisfacción en lo que está viviendo por primera vez porque es por primera vez que no lo dejarán gracias la siguiente pregunta es HPB escribió la mente es la destructora de lo real destruye usted la mente pero esto no lo podemos tomar en el sentido literal podría usted interpretar este concepto por favor la señora Barabaski cuando ella expuso la mente es la destructora de lo real el discípulo destruye a la mente no es que lo dijera en este sentido estoy convencido seguramente es una traducción que se dijo desde un principio y así ha quedado para mí la palabra que se ajusta a ese la mente la mente es la destructora de lo real que el discípulo transforme la mente transformar la mente esto sería la palabra precisa transformar la mente quiere decir dejar de ir hacia el exterior e ir hacia el interior que es de todo este es todo el secreto de que se trata dejar de ir hacia el exterior e intentar ir al interior hacer un giro de 380 grados para ir directamente hacia el interior pero es tan difícil hacerlo que la mayor parte de las personas nos cansamos porque la mente es perezosa y quiere ir hacia lo que ella sabe hacia lo que ella conoce y si la queremos dirigir hacia lo que ella desconoce pues no está contenta y como que en el trabajo de entrar en contacto con el mundo material durante cientos de encarnaciones nos hemos limitado a intentar estudiar la materia identificarnos con la materia finalmente hemos pensado que somos la materia que somos la mente que somos las emociones que somos el cuerpo físico y ahora descubrimos en esta existencia quizás en otras también en esta existencia hemos descubierto que no somos el cuerpo físico descubierto teóricamente me refiero a menos hablo por mí descubrir teóricamente a mis 13 años que la vida era continuada para mí fue un nacimiento a mis 13 años entendí que la vida era continuada porque en mi casa mi padre era librero y tenía libros en casa que no se vendían no se podían vender porque estaban prohibidos y entonces tenía estos libros y me los leí todos estos libros pero prácticamente todos eran de espiritismo y algún poco de algún poco de de teosofía pero en estos espiritismos todos en esta literatura espiritista todos hablaban de que la vida era continuada y el primer libro que me leí era un libro del libro Javín el autor un italiano y el título del libro era no morimos tenía yo 12-13 años aquella noche yo no dormí aquella noche nací espiritualmente por decirlo de alguna manera porque entendí que la vida era continuada puesto que el cura de Valvidrera donde nosotros vivíamos que nos daba la catequesis para hacer la comunión nos decía polvos somos y polvos sois y polvos convertiréis y yo decía pero don José ¿cómo puede ser que lo que yo estoy pensando que es algo que no se ve que solamente se yo se convierta esto en polvo no harás la comunión la contestación del sacerdote no harás la comunión y eso yo como un niño de 12-13 años me tenía muy preocupado y a esa noche en que leí este libro fue una extraordinaria revelación y ese niño de 13 años él dijo eso es fantástico la vida es continuada yo no muero muere el cuerpo pero yo no entonces esto es para darnos cuenta realmente de que y no sé a qué venía esto ¿cuál era la pregunta? la pregunta era si podías dar una ah sí sobre sí lo de destruir la mente ¿lo? la pregunta era ¿puedes interpretar el concepto de la mente es la destructora de lo real? ah sí sí es esto y entonces es cuando te das cuenta de que realmente hay algo real en la vida que no ves y hay lo que sí se ve y en síntesis lo que dijo Madame Blavatsky es cierto que el discípulo destruya la mente destruir la mente quiere decir transforma la mente o incluso puede decir destruye la mente porque realmente la muerte la mente concreta va a desaparecer completamente va a morir daros cuenta que los sabios en en sus en sus pláticas ellos decían los discípulos le preguntaban maestro ¿cómo es posible que si usted dice que que hemos de hemos de transformar la mente y que esta mente finalmente tiene que desaparecer usted nos está hablando y dice sí yo os estoy hablando entonces si usted nos está hablando quiere decir que está utilizando la mente y el maestro les contesta yo no tengo mente en ese caso mente concreta yo no tengo mente no obstante si necesito una mente puedo utilizar cualquiera cualquier mente de la que estáis nosotros aquí presentes ¿por qué? porque estos que estaban presentes todos tenían mente concreta pero el maestro el que ha sido realizado él no tiene mente concreta él actúa desde el mal superior y no de la mente concreta entonces madame la vasque en este aspecto ella daba a entender la mente es la destructora de lo real tiene que desaparecer si queréis alcanzar la visión la percepción real de aquello que sois tenéis que hacer desaparecer la mente porque ¿qué es la mente? la mente es la hija de los pensamientos cuando no hay pensamientos no hay mente entonces nos estaba diciendo madame la vasque tenéis que destruir vuestras tendencias mentales porque cuando no habrá pensamientos mentales cuando no hay pensamientos no habrá mente concreta y eso es difícil para los seres humanos pues aceptar de que hemos de destruir la mente concreta pero esta mente concreta ¿por qué existe? ha existido porque desde la monada sale atman desde atman sale budi del budi sale mana superior del mana superior sale la mente ¿veis? de la mente sale el mundo emocional y del mundo emocional sale la mente concreta todo está sujeto a ese ido del sutratma o sea una detrás de otra si en el descenso hemos ido engarzando cada vez cuerpos más densos en el ascenso todo aquello que está aquí abajo se tiene que ir integrando ¿por qué? porque ha sido purificado ha sido autorrealizado tiene la función de lo divino y de lo eterno porque está bautizado por la conciencia real del yo gracias mira la siguiente pregunta es Lourdes Molinos quien habla y bueno dice muchas gracias José parece que el corazón es el camino del ser ¿es así? la cueva etérica del corazón es uno de los grandes misterios ocultistas ¿puedes darnos una pincelada sobre esto? gracias no hay mucho escrito sobre esto pero sí que algunos líderes de antiguos de los teósofos ellos hablaban sobre todo uno que tú ya conoces él hablaba de la cueva etérica del corazón ¿qué es la cueva etérica del corazón? no es el corazón que bombea la sangre no es el corazón que está en el centro del tórax dos dedos hacia la derecha ahí es lo que se llama la cueva etérica del corazón y en esa cueva etérica del corazón hay lo que se hay lo que se llama el átomo divino espiritual ese átomo divino espiritual es el núcleo de la vida de Dios que está ahí dentro resguardado dicen los antiguos teósofos por una materia búdica porque ese átomo no puede mezclarse en absoluto con la parte burla del cuerpo físico está protegido envuelto por una vaina de materia búdica y eso está ahí presente durante toda nuestra existencia junto con el prana y también junto con el átomo permanente ahí están este aspecto del prana átomo permanente y lo que es el núcleo el núcleo espiritual que configura todo el todo el proceso de brahman de todo el proceso de brahman tiene que irse manifestando a medida que la personalidad porque la personalidad no es solamente el cuerpo físico cuando hablo de la personalidad hablo de la mente concreta hablo del cuerpo emocional y hablo del cuerpo físico estos tres vehículos que es la triada inferior estos tres vehículos canalizan precisamente todo todo el proceso de la manifestación hacia una purificación total y absoluta y uno puede preguntarse ¿y todo eso por qué? ahí sería largo de explicar pero voy a hacerlo de una manera concreta muy rápidamente todo lo que se consolida desde la manifestación del cosmos desde la primera diferenciación que surge a través de la manifestación de el velo de Parabrahman sabéis que el velo de Parabrahman pues es Mula Prakriti la materia virgen del espacio pero hay algo que no se dice pero que si uno reflexiona en profundidad cuando el velo de Parabrahman sale para una nueva manifestación un nuevo Mambantara ese rayo divino que encierra todo el proceso de una evolución anterior Mambantarica trae consigo tres aspectos y esos tres aspectos es Brahman Nula Nula Prakriti y otra herramienta que no se puede olvidar que es Fohar estos tres aspectos están unidos en un principio en el velo de Parabrahman y cuando se diferencia entonces viene el padre la madre y viene el hijo y el hijo es el universo bien cuando esto funciona se van se va va descendiendo hacia la materia se va densificando viene espíritu viene materia luego vienen los grandes planos de la naturaleza creados por el tercer logos y en estos grandes planos de la naturaleza viene Atma Atmico viene el Búdico va descendiendo hacia abajo todo va descendiendo hacia abajo y esa vida espiritual que se inició desde un principio hasta el logo solar entonces va descendiendo hacia la materia con lo cual se va densificando y va perdiendo la propia monada que somos nosotros mismos va perdiendo su lucidez porque la visión de la monada es espiritual totalmente porque ella está en el plano de Anupanaka en el plano monádico y en el plano monádico y de Anupanaka solo existe lo espiritual lo divino no existe lo material no existe ni lo búdico no existe ni lo átmico no existe ni lo manásico no existe nada de todo esto en el plano en el plano de Anupanaka solamente existe su plano y y la monada no se puede mover de su propio plano pero bueno la esencia monádica que es la que va a tomar ciertos contactos con los mundos inferiores que ya lo sabéis a través de átomos permanentes que va a formar triada superior triada interior y todo esto va descendiendo hacia abajo y estos conductos que existen hacia abajo siempre están alimentados totalmente por la propia monada el espíritu puro entonces de la monada está ubicado desde el momento en que se ha producido la primera etapa de la individualización que se adquiere la forma humana el tercer aspecto del lobo el primer aspecto del lobo viene a contactar la forma humana y ubica en el corazón etérico su conciencia la conciencia del dios superior y esta es la razón por la que existe ese átomo dividido la conciencia en la cueva etérica del corazón porque a través de este hilo del subtragma el hilo argentino como queráis llamarle está en contacto directo con la propia monada bueno espero que Lourdes esté contenta con esta pincelada que ha sido pincelada de cuadro tenemos otra pregunta porque has citado tres etapas la primera es la individualización que ya hemos recorrido la segunda has dicho que era la etapa del conocimiento de sí mismo y superar las pruebas de la vida que es la etapa actual y luego la pregunta es ¿cuál sería la tercera etapa del reino humano? el adeptado vale la tercera etapa es la adeptado no he hablado de ella porque realmente estamos en la segunda pero después he querido darlo a entender diciendo de que es muy parecido a las tres grandes salas sí y que de alguna manera no es que nos coloquemos porque todavía no nos podemos colocar en el dintel de la sala del conocimiento a la sala de la sabiduría aún no podemos pero algún día sí que podemos y ahí también ocurren cosas en el dintel bueno que no no es el día vale maravillosas la siguiente pregunta es ¿dónde debería insistir un estudiante de teosofía en su estudio o en su acción diaria? en su acción diaria claro el estudio las dos cosas el estudio y la acción diaria sí sí Ruth Sainz Luna pregunta me interesaría mucho algún libro que se recomiende con métodos para hacer meditación en la sociedad teosófica bueno hay varios hay varios pero yo recomendaría dos libros un libro que es el de concentración porque es lo más difícil lo más difícil de la meditación la meditación sabéis que tiene tres pasos el paso de la concentración la meditación y el éxtasis o contemplación este sería el tercer paso pero si el primer paso no se hace como es debido es inútil querer ir más allá entonces hay un libro de concentración que el autor es Muni Sadu Muni Sadu Muni Sadu era un teósofo que en sus conferencias acudían entre 1500 y 2000 personas que se sintió tocado internamente cuando se leyó un libro de Paul Brunton Paul Brunton es un escritor fantástico en cuanto a enseñanza teosófica pero escribió un libro que es extraordinario que se llama La India Secreta y el que le llevaba las maletas a Paul Brunton le dijo usted no me ha querido escuchar vaya a tal sitio y allá a ese sitio encontrará todo lo que ha ido buscando y que no ha encontrado por la India y finalmente dice pues voy a ir y fue Paul Brunton a a una chala a una montaña sagrada la montaña sagrada de Vishnu que llaman y allí pues se encontró con un maestro de sabiduría que hay una gran cantidad de europeos que lo conocen que lo conocen que se llama Ramana Maharshi y que desencarnó en el 1950 son miles y miles las personas que han encontrado la realización siguiendo sus enseñanzas la enseñanza principal de Ramana Maharshi era la indagación del sí mismo ya veis como todas las enseñanzas de la teosofía la enseñanza principal de la teosofía es el conocimiento de sí mismo porque cuando el conocimiento de sí mismo está abierto el individuo puede afrontar cualquier otro tipo de conocimiento porque no son intelectuales sino son conocimientos de la vida real ese conocimiento de sí mismo él le llamaba el bichara ¿quién soy yo? pero fijaros bien que no es una pregunta cualquiera la pregunta de quién soy yo la mente no puede contestar y sabéis por qué no puede contestar porque no es el yo y me diréis entonces el yo no contesta no contesta porque la mente no está purificada y no puede mezclar lo divino como no se puede mezclar el agua con el aceite no puede mezclar lo divino con lo perecedero entonces el individuo opta por transformar su naturaleza humana en divina en cuanto él la va transformando en momentos determinados tiene un acisbo de esta realidad del yo pero esta realidad del yo no viene a través de la mente viene a través del corazón Monizadú él experimentó a través del corazón la enseñanza directa de la voz del silencio que se hace audible al discípulo que se ha purificado ¿veis? esa es la voz auténtica del silencio la voz insonora que se hace audible a la percepción del corazón porque va directamente al individuo de corazón a corazón entonces era esta la pregunta ¿no? la del corazón era la pregunta del libro tú has mencionado a Monizadú sí, sí, sí de acuerdo ¿recuerdas el título? el primer libro el que os aconsejo es este en este libro de la concentración desde luego hay que tomárselo con muchísima paciencia ¿eh? porque no puedes pasar a la página siguiente si realmente la anterior no la estás cultivando y trabajando ya completamente y luego tiene otro libro que se llama Samadhi que es el de la meditación concentración y Samadhi porque a través de una concentración en la que ya no hay tendencias mentales en la que ha desaparecido esa mente en la que ya se ha integrado en lo superior entonces no hay freno posible para la conciencia la conciencia entra a raudar en el corazón cuando ya no hay el obstáculo de la mente por eso antes he dicho que la mente es un poder extraordinario que te da la felicidad o te da la desgracia gracias José la siguiente pregunta dice los requisitos para ser un buen teósofo pueden desilusionarnos cuando vemos que son tan difíciles de lograr eso puede afectar a la autoestima no es mejor aceptar lo que somos y tan solo ponernos el objetivo de ir mejorando a nuestro propio paso la teosofía te dice si no estás preparado por el momento déjalo no importa tienes la eternidad si tú hoy no puedes hacer esto no pienses más en ello sigue la vida porque en la vida aún tienes que identificarte con cosas del mundo solamente entrarás en ese camino de la espiritualidad en cuanto todo lo que existe externamente no te llame la atención no quiere decir que te vas porque te da asco no porque ya no te llama la atención que todo lo que puedes hacer por el mundo lo vas a hacer de forma en que puedas ser una ayuda altruista totalmente desinteresada en beneficio de la totalidad por eso se nos dice que el teósofo es un altruista practica el altruismo y mientras esto no esté arraigado en los átomos permanentes entonces dice la teosofía tienes todavía la eternidad por delante y si realmente no lo terminas en este manbantra tienes otro manbantra detrás pero claro nosotros lo que queremos es avanzar avanzar acelerar el proceso del despertar de esa conciencia porque es la que nos permitirá pues dominar la mente las emociones y todo lo demás o sea que no hay que tener prisa en primer lugar cuando uno realmente la espiritualidad te está llenando te está tocando a pesar de que hayan dificultades que te cueste mucho hacerlo el resultado de haber vencido la materia tiene que ser realmente extraordinario porque la lucha está entre espíritu y materia y lo que sí podéis estar seguros es que al final el espíritu vence a la materia porque la integra muy bien muchas gracias hay una última pregunta ha entrado una una petición de escribir el nombre del autor Muni Sadu ¿cómo lo escribes? M-U-N-I o M-O-U-N-I Muni Sadu Sadu S-A-D-H-U Sadu Sadu vale de acuerdo y Muni puede ser M-O-U-N-I o M-U-N-I las dos que es un seudónimo era de la tierra de Rob Rob Lamprote ¿cómo se llama? Holanda Holanda era de Holanda era un holandés vale de acuerdo entonces la última pregunta que nos ha entrado es se puede y se debe llegar a discernir si las circunstancias dolorosas vividas son kármicas o si son pruebas evolutivas o bien se trata de lo mismo yo creo que no es interesante tener que saber si son de entonces o qué cuando llega hay que aceptarlo pueden ser pruebas kármicas del pasado o pueden ser provocadas por esta misma encarnación las semillas de lo que hemos sembrado tienen que recogerse en un momento en una existencia o en otra por lo tanto da igual de donde vengan ni como sean lo importante para el teósofo que ya sabe de qué va entonces es aceptar lo que viene porque en cuanto aceptamos lo que viene le estamos quitando el aguijón doloroso porque lo aceptamos desde el momento que lo aceptamos pues ya le estamos quitando el aguijón doloroso entonces aceptemos las cosas que vienen que no las provocamos pero que vienen aceptémoslas sin más muy bien no tenemos ninguna otra otra pregunta ¿verdad Ramón? no de momento de momento no ha llegado nada más vale pues entonces si no hay más preguntas lo que vamos a hacer es cerrar este turno de preguntas y respuestas quiero decir algo antes Ángeles por supuesto José todo tuyo un consejo no no es un consejo no no tomarlo como queráis pero no hay mejor no hay mejor pregunta que la respuesta que podemos obtener de nosotros mismos cuando preguntamos al exterior nos equivocamos pero cuando preguntamos en nuestro interior acertamos no siempre porque no siempre se sabe preguntar hacia el interior porque la pregunta tiene que ser completamente desinteresada ya sabéis aunque he dicho que no podía hablar de ocultismo pero en ocultismo se dice quien pregunta se equivoca quien responde y erra solamente esto pero si os preguntáis a vosotros mismos obtendréis las respuestas que necesitáis muchas gracias José hay una aclaración por parte de un señor que tiene un nombre casi impronunciable con perdón Demetrius Sudowski y el primero no me atrevo a leerlo que dice Munisadu significa silencio santo porque es el seudónimo el seudónimo del autor y luego también quisiera quisiera decir comentar que han llegado muchísimos mensajes de agradecimiento para ti por tu charla y por tus respuestas por tu saber hacer y tu sabiduría así me uno a ellas y te doy las gracias de corazón de esta mañana que has compartido con nosotros y quiero anunciar a todos los que están escuchando que esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar a Carmen César hablándonos de la transformación hacia el despertar la plataforma la abriremos a las 17.45 para que puedan ir entrando las personas y puedan irse saludando y a las 18 cerraremos micrófonos y empezaremos con la conferencia de Carmen César hasta entonces os deseo a todos un buen mediodía un buen baño una buena comida y un buen descanso muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos hasta luego muchas gracias a todos por haber estado aquí